A ver, el corte es aún más largo, bastante más largo, el que el propio Paco Beratón se parte la caja y dice, por cierto, te vas a ganar buenas noches, ¿qué tal? Estoy diciendo, no te acredito a lo que estoy escuchando. Me extraña, también te lo digo. Sí que es verdad. Pero ha llegado el momento, uno de los que más nos gusta del programa, y es que, Tomás, nos han citado las curiosidades. Por ejemplo, hoy hay algo muy especial, y es estos burros que están como velando a un compañero muerto. Sí, eso es lo que parece. Lo vemos, lo comentamos, vamos a ello. Guau, la verdad es que sí. Es muy emocional, la verdad es que es muy emocional. Y yo siempre, cuando veo estas cosas, pienso hacia mí mismo hasta dónde pueden llegar los animales. Y cuanto más los estudio, más pienso. Si realmente pudiéramos llegar a entender lo que pasa por su cabeza, quizás los trataríamos de otra manera. Y lo digo de verdad. Bueno, yo desde que ya descubristeis que los perros nos entienden, pero no entienden el tono de voz, entienden las palabras. Sí, de hecho, los perros nos... Es un poco especial, porque piensa que los perros es la especie que lleva más tiempo domesticada. Llevamos muchísimo tiempo con ellos. Y lo que es más interesante a este sentido es que nos entienden incluso sin haber crecido con personas. Es decir, es algo como que llevan incorporado en la propia especie de perro. Pero es que es esto, es decir, a mí me fascina ver como cada vez vamos más abajo hacia la escala evolutiva y vemos estos sentimientos... Que van a más, al contrario, los animales. Claro, es difícil decir si esto realmente qué es. Pero la duda es, si realmente están velando, si realmente se están consolando, si realmente entienden lo que está sucediendo, el nivel cognitivo es brutal y deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de tratarlos de una manera o de otra. Desde luego. Pero avanzamos, porque si antes hablamos de perros, vamos a ver este momento en el que un perro comienza a llorar o parece que lo está haciendo por esto. ¿Cree que su compañero... ...le está ocurriendo algo porque no se mueve? Y mira cómo llora. Atentos cómo llora. Esto es un poco lo mismo. Aquí yo no sé qué parte... Primero, el que se hace el muerto se lo hace fantástico. Exacto, ¿por qué lo hace? Tampoco lo entiendo. Sí, porque esto se lo han pedido, seguro. Esto ya es el muerto. Pero el otro, que se emociona de verdad, se nota claramente. Al principio está jugando, al principio el perro juega, pero es verdad que porque pone la postura de juego típica, que es que pone las patas hacia adelante y el culo hacia arriba. Aunque no se ve del todo el culo, pero parece que está en la postura de juego. Pero después se queda como extrañado, diciendo, a ver, ¿por qué no quieres jugar conmigo? Y entonces es cuando empieza a llorar. ¿Y llora? Sí, sí, sí. Es maravilloso. Qué bonito. Aunque, ojo, hablando que son maravillosas, un erizo no diríamos que es precisamente el animal que más sentimientos nos despierta. Pero queremos la opinión de Tomás Kahn, el autólogo, para que veáis. Primero, la cara de mala leche que tiene hasta que le acarician y le dan comida. Y, de pronto, mirad cómo le cambia la cara. Aquí lo vemos. Mira cómo huele. ¡Mira! 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 ¡Mira las patas! ¡Mira las patarras! Y se relaja, ¿eh? Me cambia el rictus totalmente. ¡Ostras! Quiero decir que me siento muy identificada con este erizo. De verdad, o sea, yo estoy de mal humor, pero me pasas algo de comida y ya estoy... Pero es por las púas en esta cuadra. Totalmente. Es maravilloso. Me encanta. Y un erizo. Porque has dicho, porque has dicho, le cambia el rictus. Le cambia el rictus. Y hoy en día sabemos que, por ejemplo, está muy estudiado en ratas de laboratorio y en ratones de laboratorio, que en función de la cara podemos saber qué está pasando en ese animal. Si tiene dolor, si se está riendo, si está contento, si lo está pasando bien. De manera que es verdad que con la cara somos capaces, hoy en día, de forma muy objetiva, de identificar cuál es el estado emocional que tiene este animal. O sea, que es verdad lo que decías. Le cambia el rictus. Desde luego que sí. Se nota además cómo comienza a relajarse. Se comienza a espatarrar tranquilamente. Está encantado. Y además creo que es otra cosa interesante del vídeo. Es que no entiendo muchas veces por qué para enseñar a los animales tenemos que usar castigos y a veces el no. Porque nos han inculcado, yo creo, desde pequeño. Es así, pero es que lo vemos. Es decir, le podemos enseñar casi cualquier cosa con reforzadores como a un erizo, que de hecho le podríamos enseñar muchas cosas. Le enseñamos a gallinas, le enseñamos a peces, a trabajar con reforzadores. Hagámoslo, que es mucho mejor. Miramos la cara del erizo y ya se ve. De hecho, ¿crees que el reptil que vamos a ver a continuación se le ha reforzado para que haga lo que hace, que es imitar a un humano? Podría ser. Vamos a verlo porque es muy curioso. Es un reptil que imita los gestos de su cuidador. Pero bueno. Mira cómo comienza a hacerle gestos. El momento pasa, pero se acerca. Y mira la mano. No, no es verdad. Mira la mano. Oli. Fíjate. ¡Ay, que me muero! Lo imita. ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Es fantástico. Pero esto se lo han enseñado o es que lo imita por inercia. El movimiento es real, hace así, coge y pasa la mano. No, no, no. No, de verdad que... Es una iguana bailarina. Que la mano se hace de una forma... Es muy humano, muy lenta. Exacto, con una tranquilidad. Muy bonito, muy humano. Totalmente. Pero, ¿esto ha podido pasar? Esto, a ver, si es imitación, que podría ser, pero es muy raro. Pero si fuera imitación, sería un tipo de aprendizaje que no tendría que haber ningún reforzador de por medio. Pero es probable que por lo que está haciendo, que esta pogona lo hace tan, 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 tan bien, que es probable que esté reforzado. Y se puede hacer, y de hecho, por ejemplo, simplemente para ayudar a los animales en las consultas diarias normal y corriente, muchas veces enseñamos a los animales a hacer esto. Y en el zoológico, pues se le enseña a los elefantes a dar la oreja o acercar la pata y el ojo a un sitio concreto donde el cuidador está muy tranquilo, puede tratarlo y perfectamente se puede conseguir. Y todo es a base de premios. Sea como sea, Tomás Camps, que nos encanta tenerte. Así que gracias por estar con nosotros.